No sé si tenerlo por aquí o tenerlo por Youtube Se me va el ordenador Que parece que se quiere como morir Va muy lento con el Con Streetlabs Si con el Streetlabs yo intenté hacer un string con la beta y me iba como el culo con el Va a trompicones o cosas Si, no, estás en directo Si, ahora mismo Con el Streetlabs me iba de culo Tiene que hacer con el otro con el Shadowblade Uy 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 ¿Se ve bien? Ah, te lo digo Es que no tengo abierto ni Youtube por lo mismo No me ha salido la notificación No, eso es culpa de Youtube Desde la pantallita en el Streetlabs parece que va bien Cari Hostia, todo lo que hay aquí Si, vamos 1080 ¿Dónde he mandado la torreta para abajo? He puesto tu canal en la descripción De los 20 millones alguien se suscribirá, ¿no? Si tuviera 20 millones me iba a levantar yo mañana para ir a trabajar los cojones 33 Pues aquí estamos jugando con el dueño de Epic Games Al dueño Mira Mira un palero Yo por el otro lado Envolvente Lo que pasa es que desde aquí no ves la gente que hay viendo en directo Así, mira Recogemos No caemos los dos en una cobertura Por aquí había algo Voy a echarle el pulso Aquí hay un arma ¿Qué es esto? Yo esa la cogí yo antes La Super 90 Otra escopeta Y cámaras de gas, tú ¿Cómo? Ah, vale ¿Estamos tontos o qué? Ah, vale Que fail, chaval Flipas Que he visto dos cámaras de gas y digo Mira, una para Neo y una para mí Me ponía la A y era para cubrirte en el sofá Nice La Vector con el cargador amplio tiene que ser la polla La reticción aseguró En el uno Te ve mucho mejor que el uno Tú, nos han echado algo, eh Sí, había aquí humo Pero Grenade Su puta Un médico A tortas Me lo di Me lo vaya a tortas ¿Qué mierda? ¿Tiran? Claro, se se quita de eso Ah, te iba a decir Me manda para el otro lado Me mando Se ha vuelto gilipollas Con los están muy bien hechos, eh Se ve de puta madre Uh O sea, aquí estoy con mi gemelo, gente Elimina los esbirrios ¿Ya está? Está aquí haciendo la quest Es de la parte de la historia Nice ¿No me deja escalar? ¿No me deja escalar? ¿Por qué no salta el mongolín? ¿A la B? Sí, sí Le he dado y no va Se ha virado contigo Es más guapo, Dani Me voy con usted porque tiene más pelo Mira tu drone, niño Mi drone es el de la otra Y la torreta ahí haciendo faena también, eh La faena que te hace un roto, eh La torreta es Jesucristo Míralo A tomar por culo Elimina al santo Qué bufa nega que sale ahora Muy facilillo es Ya vienes el primero Tiene una granada, tú ¿Dónde va el palero? Necesitaba un paramédico Ah, vale, vale, vale ¿Te la has fallado? Es que este arma ha mucho daño Va tiro a tiro Es una SCAR Una ACA, creo De un mochazo me lo bajo Nice Aquí han soltado Cositis O sea, me molaría más verlo en YouTube A ver Fua, pero va a ralentizar el PC Que flipas A ver, por favor ¿Estás bien? ¿Quiénes sois? ¿Qué ha pasado? Está en shock La bajaré cuando pueda Nos vemos luego Vale Es que me gasta YouTube Lento, tío 2K Es por el juego No entiendo No entiendo por qué Chica, lo veo YouTube, lo veo lento No, pero es porque Con Streamlabs, ¿no? Sí, tío A ver ahora A lo mejor lo tienes que hacer con Shadowplay Yo lo hice con Shadowplay y va mejor Que con Streamlabs Muy en verlo Blanco hay ¿Qué hay? No, aquí hay un sujetillo por aquí de mierda Pero bueno, luego para venderlos o romperlos Está mal Descartarlos Una pechera Una pechera A uno Lo que no sé si la gente comenta ¿Qué hace esta mujer? Está aquí salvando a esta Hay que volver Si comenta alguien no sé ¡Adiós! ¡Garde! Aquí hay un fallo gordo Un fallo gordo Sale como que estoy conectado a Streamlabs Con mi cuenta secundaria Tengo que acabar de pulir Destruir la puerta arrancada Mira, cógete la torreta Cójate, cógete la torreta Ahí ¡Eh! ¿Qué te voy a disparar a la puerta, no? Ahí, sí Al centro No hay los cristales ¡Oh puta! Recalentada, tú ¡Más jodido! Guida Neo No, no la vas a lanzar Listo de mí Vale He puesto la torreta Y la he puesto aquí arriba, ¿sabes? Un carrer Que hay que salir Asegurar el pase Habilidades bloqueadas Sube nivel Vale, ahora me marcan ahí Uy, aquí hay gente de nivel 3, eh Hago un poco Tú, tú, otro niño Ahí Ahí Balas A ver todo lo que me han dado Progreso Progreso Ah, vale Este ya está Personaje de nivel 3 No, llevo la P4-16 militar MK-16 AKM de nivel 2 La podría cambiar, en verdad USC Del 45 ACP Madre mía No De nivel 3 las escopetas, eh Cuidado, cuidado Tengo pistolas también De nivel 1 Ok Si la gran mayoría Será mierda Tantas escopetas Allá va Potencia de habilidad Daño Daño Potencia de habilidad Guantes Esto me baja Vale Y esto de las cajas, tío De habilidad Caja de habilidad en el campo ¿Qué cojones es eso, tío? Ah, bien Grumelleras Ahora las he visto todas, tío ¿Qué quiere? Ropa Hay que reclutar Ahí A Inaya Bueno, vamos Lleva encima al coche De momento De momento no me pone No me salta como el otro día Que tenía fotogramas perdidos Y demás Se me está yendo Se me está yendo aquí la pieza Con Con nosotros No, no Que va, que va Con Con los bloques estos allí Haciendo esto Inmenso Dios Ojo la base Claro, esto es tu asentamiento Me pone visitando asentamiento De Dracari Pero hay aquí Vuelve al teatro Reúnete Ah, vale, vale, vale Hostia, es que las flechas indicativas Estas no se ven apenas, tío Tienes que hablar con un montón De peña Nueva azotea Barbacoa Sistema hidropon ¿Hidropónico? ¿Qué? Tengo que hablar con todos Sí, porque te van dando cosas Tiene tono Ah, mira, reclutar ¿Has descubierto misión secundaria? Sí, he activado yo tres secundarias, Javier Reúnete a uno de esos Hostia, la pata, palo ¿Y qué quieres que haga? Ayudadnos Ya lo hago Ya estoy ayudando Pero no de la forma que quieres Queremos que salgas otra vez Tu pierna no importa No se trata de eso Soy consciente de eso Pero es que si fallamos ¡Lo sé! Lo sé Madre mía Podemos prescindir de alguien Iré fuera Hiciste tu parte No lo olvidaré ¿Qué? Está hecha mierda, ¿eh? La morena Vale Vale La línea de GPS te guiará Hasta el destino que tengas activado Cuando estés en el exterior del mundo abierto Vale La Casa Blanca Ponte Entendido Ah, mira, sabéis Aquí era la Casa Blanca, ¿eh? Ok Uy, ahora aquí tengo un montón de cosas, tío ¿Dónde quieres ir? Bueno, la has marcado tú, ¿no? No, no he marcado nada Pero escucha Hazte un viaje rápido a la Casa Blanca Sí Ponte las habilidades nuevas Y todo el rollo Y los Los talentos Te espero aquí Finalizar tutorial ¿Me deja hacer viaje rápido? Ah, sí Con la X No, 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 no No, 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 no Ya estoy Ven aquí ¿Qué viene este? Ah, vale ¿Está el baúl? Dispositivo electrónico detectado. Tengo algún tirón que otro en el juego. Hay gente bailando eh. Mira todo, se ha unido un chaval. Me persigue por la base el gilipollas. ¿De dónde me estás llevando, hermano? Por un poco tienes que ponerle solo amigos y claro. No, no, pero estás solo tú aquí, pero... He encontrado las instrucciones de la gente. 0,5 kilómetros. Es que en la casa blanca, tío, no me marca nada todavía, ¿sabes? La casa blanca te marca abajo el intendente este que le puede ser para los talentos y comprar la segunda habilidad. Habilidad disponible con el intendente, ¿y el intendente dónde estaba? Abajo, en la entrada. Ah, coño, pues he pasado de él como de comer mierda. Espérate, a ver si se llegará ahora. Flipas. ¿Por dónde coño estoy yo, loco? ¿Por aquí? No. Esto es enorme. No. Abajo, abajo. Eh, tío. No. Por aquí, coño. No he encontrado las escaleras. El intendente está en la entrada, es este hombre, ¿no? Coup Denison. Desbloqueo de habilidad disponible. Ah, aceptamos. Hostia. Los pulsos. Lanzar químicos. Enjambre. Libélula. Torreta, 1 de 3. Voy a pillar los pulsos. Tenemos pulsos. Ventajas. Hostia, hay un montón de cosas, tío. Granura de arma, ya la tengo. Reavestecimiento, un kit armadura. Caja de habilidad en el campo. Concierta, porque hay que reconojar todo esto en la misma caja. Quitar madura. Hostia, igual me pillo aquí. Cargador 1. Despejar más 1. Un puñadura. Ah, pero no me deja desbloquearla. Me pone que tengo un punto, pero no me deja... Ah, sí, sí. Me deja con... Esto, y personal. Vale. ¿Algo más hay que hacer aquí? Los talentos. No te puedes poner en nuestro punto de talento. Ampliar mochila, creo. Madre mía. Capitol Hill. Pintura de arma patriota de Wash. Me encaja en ninguna de las armas que tengo. Pues muchísimas gracias. Mi mochila. El pulso. Vale. Me llevo activado, ¿no? Diría que sí. No. No. Hombre, aquí era el piso franco. Me voy para ti, y de ahí... Vamos al piso franco. Acabamos antes. Y lo de los talentos, ¿dónde coño estaba, tío? En el pavo. En el pavo. En el piso. Lo de los que estaba viendo hace un momento. No tienes que hablar con el tío. Hablar con él. No, no me deja. Solo me deja abrir el menú. Le he desbloqueado el pulso. No. Abre el menú. Te vas a... A ventajas. Sí, eso he desbloqueado uno. El galardón por tiros en la cabeza. Y ya está. Habilidades, ventajas y personal. Habilidades, ventajas. Sí. Yo tengo la ranura de arma y luego tengo capacidad de inventario de ranuras. Ahí. ¿Esta? Pero ya lo he gastado. Lo he gastado aquí, ¿eh? Ah, ya lo he gastado. Vale, vámonos. Claro, claro. Me estaba volviendo loco yo ahora, ¿de dónde? De todos modos, esto lo miraré cuando esté fuera de directo. Fíjate. ¿Tú por qué llevas un arma en la mano y yo no puedo? Nuevo servicio disponible, estación. Sí, me salía que sí. Ahora ya no. Tenemos que marcar en el mapa el piso franco. Piso franco, está aquí. ¿Quieres hacer viajar rápido? Lo deja. No se puede hacer viajar, no lo tenemos desbloqueado. Hijo de puta. Pues marca para atrás esto, ¿eh, pollo? Marca por aquí. Por aquí, por aquí. Por ahí te he marcado, coño. Pero es que ahí me están viendo a otro lado, tío. He encontrado las instrucciones de la gente. ¿Lo ves? ¿A piso franco te están marcando, Dani? ¿No en el directo? No sé. Ah, vale. Sí, sí, sí. Ahora sí. Eres tú, tú, tú. ¿Se laguea? Un pelín. Putada, tío. Es que creo que Streamlabs con Streamlabs tienes que usar Shadowplay. Sí. Sí, pero es que el Shadowplay no lo tengo ni instalado. Mañana lo bajaré. A mí esta con Streamlabs me iba de culo. No entiendo por qué, tío. ¡Bien, eh! A mí esta con Shootlabs hay malos. Buena. Hijo puta. Falleció Eh, más gente Un palero Al piso Una torreta ¿Cómo escondes la mocha, tú? Me la pego Al piso Arranca el musicote Más peñaneo Una controlada por Liena Hostia Pero enterico, niño, ni lo he visto Joder Estoy dando... Eh, eh, que sube la torreta Hola Vale, se ha cebao contigo Se ha cebao conmigo, niño Eh, 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 que viene un bordo gordo ¿Por detrás? No, no, que viene, viene por ahí Un amigo profesional Mira, mira, mira Amadillo, estoy ya Me estoy dando vida, eh No lo veo Ahora, ahora En la torreta Muerto Me he echado vida, eh Estamos jodidos Otra izquierda Se me ha metido la chorzica Dispositivo portátil detectado Ha caído la amarilla Ah, no, la falda Está aquí, está aquí, está aquí La Vector está rota, tío Al piso la amarillo Ya me ha liado cercano La vengala Mira Paleros, paleros Uh, me están dando pa'l pelo Tú, me voy a esconder por aquí Eh, eh, eh Oh, oh Vida Joder, puta Tú, tú, tú Madre, madre Madre, madre Que me follan, hermano Estoy subido Tú, tú, tú Me te voy a curar, eh Estoy a un toque, niño ¿Quién me mata? Vale Me queda un puto botiquín, eh ¿Estamos locos o qué? Espérate Hijos de una llena Pilla la torreta, loco Necesito algo de ayuda por aquí Enemigo muy protegido Otro No, hombre Agua en la puta Oh ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Que viene, que viene, que viene el cheto, niño! ¡Que viene el cheto! Lo he dejado Le he reventado media vida, eh Con la torreta ¡Eh! Pero Me han tirado, tú Me han tirado Vengo, vengo, vengo ¡Médic! Voy, voy, voy No, no, he tirado Luego los tiene encima Ya, me puedo rendir Hostia, puta No somos nadie, eh Ahí está Y nos suelta un azul de mierda Ah, mira, ha venido Ah, pero es Es la guía, tío No es No es que te da nada Ah Ahora, ahora, mira ¿Sabes? Con mayor se ha ido, gordo Madre mía Está con la torreta No le está dando ni una, hermano Grúas que hay descapturado Una mochila No te lo ve El oficial de puesto control Necesita ver Vaya Acceso ¿Qué te pone? Queda de puesto cuando necesita algo Ah, sí ¿Este hombre? Aquí me marca dentro de un almacén ¿Qué? No sé, ya no Drogas, seguro Uy Uy Ole Una M16 Sí, sí También toda la misma ¿De aquí? ¿De aquí? Aquí hay otro Uy, uy, uy Nos están dando un montón de cosas, hermano Uy, ¿y esta torcha? Uh Guantes y AK Vamos a cambiar aquí Venga Bueno Bueno, ¿y esto? A ver, nego Vamos a equiparnos, niño Sí, tío Qué vergüenza Hostia, una AK La que nos han dado ahora era la mía 16, ¿no? Esta tiene más daño, tío Daño crítico Tengo que empezar a descartar mierda Potencia de habilidad Ah, y lo podemos compartir, los objetos También Guantes de nivel 3 O sea, si al principio lo que te dan es borralla, tío Ya, bueno A mí me han dado un par de verdes que me han solucionado ahora mismo Me voy a quitar la Vector y me voy a poner la AK De secundaria Lo guapo sería que te dejase poner la escopeta, por ejemplo De pistola ¿Has visto lo de la ropa, tío? Cómo se les va de las manos ¿Y las cajas tú usas cómo se abren? Sí ¿Necesitas dinero? No Creo que te dan un par de cajas así Del principio y tal Sí, mejor no las he abierto, tío Que tiene mucha cosa Conflicto, misión O de hecho No sé ni dónde están ahora mismo Inventario Progreso ¿Dónde estaba? Esto estaba aquí Talentos Hija, hay un montón de cosas, tío Cajas Piénsame Ahí está Él pasa por caja Ahí está Luego lo hago Hay que estudiar ingeniería para Sí, yo te digo ¿Te sale un símbolo ahí a ti, detrás? De la puerta Interrogante, pero Pero no deja Igual está por fuera Está por fuera Contra las instrucciones de la gente 130 metros ¿Qué ves? ¿Qué será? Ahora, para bajar de la escalera Me la estoy viendo, tío Oye, me ha sido dañado por caída Además Eh Malos Hostia, es de ráfagas, tío Hostia Vale, dale, dale No, no, estoy muerto Vale, creo yo que estoy aquí en En el de Division 1 Te he chetado Y no Vale La torreta sería la hostia Si la pudiera recoger Recarga, seguro que vienen peos Sí, sí, le he dado Sí, viene, viene gente Viene, viene Viene por allí Está rota, eh, la M Me falta una empuñadura, tío Se levanta un montón ¿Dónde está? Creo que lo vienen a uno, eh Pero ya le queda Un poco de barriza El polla ese Sigue queriendo algo, eh Progreso detenido Reiniciado Viene, viene Por el mismo lado El culo que es el culo El drone no ve asco de disparador Lo muye ¿Y este? La misión restablecida Pero el pollo ese sigue queriendo algo, tío ¿El de atrás? A ver, espérate antes de irnos más lejos Vamos a recoger este Volviendo con agua A ver, vamos para allá Está anocheciendo Ay, a ver, nos hemos dejado algo de ahí El oficial de puesto puntual necesita agua y una lata Ahora Tengo, tengo Uy, 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 uy La lata La lata se la he dado yo, pero agua no tengo en él El nivel de general de recursos es bajo Centraremos nuestro esfuerzo en conseguir más Agua, yo sí Hay que darle 100 Tiene 11 de agua Yo le he dado 60 mierdas de estas 60 latas Yo le he dado todo lo que podía 11 de agua le he dado Me he dado sin nada Le he dado todo lo que puedo Me habrá que ir Dándoles movidas Joder, no vaya a ser que se muevan ellos Y Se tuerzan un tobillo Hijos de puta Yo me voy a poner el talento ese ahora de despezar, macho Porque Si no Es que no he despezado nada todavía, yo sé No, es que tienes que ponerlo por talento Ah, si no, no te deja despezar Hijos de puta ¿Usted me está llevando su piso, Franco? ¿Usted me está llevando su piso, Franco? He ido a tocar los hienas Eso son buenas noticias Tenemos información muy valiosa ¿Dónde va este? ¿Qué es el disco? Sé que estás con mil frentes abiertos Suerte Tecnología SHD detectada Estación de matchmaking Ahí no me interesa Elijo que puedo dejar cosas Sí, yo voy a hacer lo mismo Voy a dejar cosas porque tengo el inventario petado No, a ver, Dani Ya la estás liendo Voy a meter las blancas estas Ahora lo elijo Si te deja despezar, Neo ¿Si te deja? Sí Un de joystick Derecho para adentro Además te lo pone ahí, eh Despezar, equipar Marcar como basura Si lo marcas todo como basura Acabarás antes Buena, Dani Yo el mando de la Xbox No somos amigos, tío No somos friends A ver Que no habli Yo la Es el elete Fuera Ah, no Y ahora despiezas la basura Y te cargas las tres del tiro Lo mismo con todo Esto, fuera Tela de protección Tela de protección Me voy a caer con los justos Uy, esta me da más Potencia de habilidad Salud Daño de arma Es mejor esto Tela de protección Habilidad de campo Ah, mira Tengo una caja de habilidad de campo Ah, mira, mira Que tengo dos cajas Para abrir Tú, de nivel 3 Rodilleras Y otra AK Tengo dos AK Y una de nivel 2 Ahora Armaduras Joder Ahora sí, pija Unas rodilleras Buenas para la vida Vale Una pechera Como Dios manda Fuera 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 Confirma Me han dado otra AK Esta tiene montaña Con mi equipo esta Y esta al carrer Comparar Favorito Lo estás despezando todo, ¿no? Sí Fuera Por ahora sí Sí, yo también Menos los verdes Que nos acaban de dar Que me falta Equipado, equipado Perfecto Vale De ahí, ¿qué haces? Recuperación, tú Sí Se ha roto algo Uy Vale Me han dado una AUG Para tu rota Esta la he roto yo, ¿por qué? Ah, bloqueo ahí el 2 Vale, ¿ahora dónde vamos? Liberación del centro este Sale aquí ¿Lo ves? Ah, bueno, habrá que marcar algo, tú Tiene sujetos en el buzón Visita al alijo ¿Dónde está el alijo? Una caja de tecnología De HP por aquí Entrada subterránea ¿Qué? ¿A dónde? Alijo Me dice que tengo algo en el alijo, tú Es una caja Ah, vamos para esta Vale, vale, vale Aquí no habrá mucho dado un copyright, ¿no? A ver, las principales Caja de tecnología SHD Sí No sé, creo que da algo No sé el qué Y luego hay principales y secundaria La ha marcado, ¿eh? La caja Nivel 4 A ver, para donde sea Y... Tira La vamos a pasar, puta ¿Lo has seleccionado? Sí, yo diría que sí Vamos a seguir haciendo Hacemos ese Y vamos a la una principal Eh, una caja, Nivel A ver Otro chaleco Una agujeta, ¿no? Chaleco Un chaleco Lo he despezado, ¿eh? Era peor que el que he llevado Lo he marcado, la caja esa Y no me sale, ¿eh? Selecciona Ahora Con la pistola corres más Hostia Que viene palero He visto las sombras, tío Que me dijo el Z Que se había pillado una 2600RTX Ah, sí Eso me dijo Eh, ¿para qué hay un candado, tú? A romper Para él Eso es Olé Una Meca-17 azul Que me ha dado a mí una pistola, tío Azul, ya Voy a poner ahora mismo Yo voy a poner la La pistola, pero De nivel 3 Verde Despezamos Vale Bueno Elija Elija a dónde vamos Pues vamos a la siguiente misión Principal ¿Cuál es principal? Que esté cerca Nuevo esto, que es Caja de tecnología No Solo nos salen secundarias No El asentamiento este Es nuestra casa Actividades conocidas No, esos son random Salen por ahí Misión principal La tenemos aquí Esta es, ¿no? ¿Cuál? Hotel Grand Washington Pues ya lo hemos hecho Se la acabamos de hacer ¿Y entonces? ¿Qué hay que hacer? ¿Secundarias? ¿Eh? Es que Ah, mira No, coño Aquí, Neo Nivel 4-8 Me ha marcado En la parte negra del mapa No sabemos lo que están haciendo Ah, nivel 4-8 Ahí la veo Vamos Nos van a hacer pasar las decaíd El reloj este lo tengo yo Te venía la En la edición del 1 Se ve, tío ¿Y el peluco? No, los gráficos Por la noche Se ve de puta madre Ahí me va a 70 FPS Me ha bajado Me va a 85 Hay gente aquí delante Igual tiene algo que ver Que estoy en directo Como ves Una polla Vamos De abajo ¿Está dando? No Aquí hay materiales Aquí dentro, ¿lo ves? Bueno, sí Aquí hay una mochilica ¿Y atrás hay una mochila? Agua Mira Para darle al pedigüeño este Aquí, aquí Lo tengo Componentes 23 No estoy verde todavía Madre mía Hay más, ¿eh? Sigue marcando Si, es que marca algo ahí Tío Pero No la veo Marca más Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Incluso Tienes que pasar a por ellos Si no Y sigue marcando más Jodas, tío Aquí, aquí ¿Para arriba? Pistolera a nivel 3 Recoger ¿Será para arriba? No, porque ahora sale una flechita que marca para abajo Puesto el control enemigo cerca Hijo de puta Entonces no falta algo ¡Epa! Ah, no Vale Pues ni puta idea, tío La puerta no la deja abrir Estos ya están abiertos Igual se queda fijo Igual se queda fijo y luego reaparece No, algo así Claro En el 1 ya ha pasado Dispositivo electrónico portátil detectado Peña Madre mía La AK como se levanta Ah, pero se están pegando entre ellos Yo la AK me la quité porque se levanta muy Con toda su polla Viene Viene, viene Eso en donde pero viene Por aquí Por el callejón No se regenera solo la vida Has descubierto Federal Triangle Me quedan mil punticos Para subir de nivel Los ciervos son la poña Ahí corriendo Otro pibe Nivel 4 ya Un carré Joder Y la otra también se levanta, eh No tanto Se la comieron Patata caliente Bueno, se ve de puta madre, tío Gente por detrás, eh La marca Es esto No No, no Hay que iniciarla Que, que La misión Que, si es entrar Ah, sí Ah, sí Eso era para el matchmaking Entonces Claro Verás tú Solo es uno Dice Uy, pues hace Pupa ya, eh A nivel 4 Se tiene que notar Tengo que tocar La sensibilidad Del mando, eh Puta jaca, tío Puta jaca, tío Puta jaca, tío Venga, cabrón Limpio Te va, te va una palera. Ah, pozo. Ahí va otro lado. Al piso. Las luces como iluminas. Hay que revisar bien, Dani, los sitios también, porque solo hay cajas por ahí escondidas. Sí. Vienen. Vienen más, paleros. Se ha comido el gas, tú. ¡Eh! ¿Qué dices? Que van a tirar un coche. ¿Un qué? Un coche teledirigido. Como el del Dutty. Me mola el dron este, tío. Vamos, vamos, vamos. Mira, aquí hay una mochila, Dani. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo están hechos los escenarios? Claro, esto está muy bien, tío. ¿Espinoza? ¿Qué es esto, loco? Un ciervo reventado. Un ciervo ahí reventado. No, neutraliza. Muerto. ¿Otro? No hay pero arriba. Ya no. Se me mata. Vamos a echar menos una mira, ¿eh? Sí, tío. Lo mismo se pueden comprar, ¿eh? Una pistolera. Lo recojo y luego lo destrozo. Peña adelante. Te empupa a los cabrones. Vamos a crack. Volo. Vamos, peña. ¿Ves? ¿Lo has visto? Qué bueno, tú. Y te revienta, ¿eh? Un lilla. Si le das tiro a tiro, la ha cagado bastante bien. Es que esa que llevo, tío. Es una de tiro a tiro, azul. Es que la otra que me han dado es de Rafa. Pepo, Pepo, tío. De abajo, en pin. Vamos, corre. Estás cerca de la última posición de Spinoza. El SHD estará cerca. Mira el agua, tío. Madre mía. No hay sal. Salud. Que pone a encontrar el nodo. Ahí tiene una caja para reabastecer. Encuentra el nodo. No sé. ¿De qué están amenazas? Para abajo, ¿no? Para abajo, para abajo. Sí, sí. A la vez. Aquí hay una caja. Una mochila. Sí. ¡Uh! ¡Oh! ¡Al pozo! ¡Sube nivel! el cabrón tira la torreta ahí para tres enemigos guarros mira, dispara como la fregona, neo salta al agua, tú mira, otra cajita componentes nada por aquí mira, mira esto, mira, mira ¿el qué? ¿la bombilla? hay algunas si se apaga, eh se funden mira, vaya ¿que me quieres hacer a oscura, veribón? va a tener el nodo no se puede abrir está aquí ahí está debería haber una terminal desde la que podrás reactivar el nodo con el Android Pie Android Pie skip alert de momento no se han perdido no se ha perdido nada en el stream voy a crear una cajita bueno uy una Super 90 verde autorización concedida por favor, espera verás tú lo que viene ahora si viene inteligencia de sistemas analíticos con tutelizados reactivada subsistemas ISAC ISAC en línea ISAC pero no cantemos victoria aún tenemos cosas que hacer seréis ah y un agente que localizar continúa con el barrido de la zona radio enemiga interceptada ¿que viene? hola amientas al piso ¿te estáis buscando a alguien? ¿quien es? ¿como has accedido a este canal? un amigo vuestro me ha apretado su reloj que está aquí mismo pero lanza clavos ¿quieres que os lo pase? ¿eh? que hay una pistolilla que lanza clavos ¿ah si? si 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 horner va tira 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 a ver pero voy a mirar si se ve bien desde el móvil bueno me carga Ah si Ah si Se ve de puta madre Siempre hay una spin-off Se viene la La pelea Se viene la pelea Pues peleemos En el garaje Míralo Pero es que no vienen Se ocultan los hijos de puta Se ve el destello No asoman para nada Ahora que viene el fuego No Te voy a mandarle Hay un coche Hay un coche Bueno, roto Hay un snipers Un palero Un piso Un piso Tengo suprimido a uno con el drone Los cristales de los coches Son de De papel Tienen Tienen tres más Tiene la ahí pero al fondo Tocado Tocado Moré Mierda Otra Otra vez Otra vez Empuestar la torreta sin querer Tío ¿De dónde la ha puesto? El piso Por detrás Por detrás Eh Eh Hostia Neo Neo Me han matado Vale, tira para atrás Ahora puedo contener la morraje también Vale 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 Que hay que ir Muerto Yo estoy por la izquierda y yo por la derecha Viene eh Muerto Y les hacemos pinza Vamos a tener un botelito Joder ¿Qué nivel estás tú ya? Cuatro Ah, sí, guapé Aquí hay un Kit Aquí me ha salido aquí No, pero a mí no A mí me ha salido aquí una mochila Mira, aquí hay una caja de Materiales Neo3 hace ejercicio ¡Es la caja! Sí, mira ¿Cuál es esto? ¿La puedes tirar? Sí, sí, sí El humo Radio enemiga interceptada Orgasmos Se me engañe la caja Te provoca para que cometas una temeridad Munición explosiva detrás Te provoca para que cometas una temeridad Uy 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 Que guapo eh, cuando me ha explotado No me acuerdo como quitaba la puta munición explosiva que le ha puesto, no se va para acá Yo no la he activado Yo no la he activado Jaja, ahí voló Vienen para la izquierda Muerto 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 Joder, con torreta que me ha mal, cabrón Joder, con torreta que me ha mal, cabrón Mira como se ha quedado esto He hecho mierda Mira aquí hay balas Y aquí Nos han dado algo también Una Shash 12 Escopeta Shash Eh, caja de materiales Neito Comida, comida Abreme que estoy todo loco Mira como Nadie En medio arriba Uy va Se lo han cepillado Te he pillado Es una Franco eh Ahora si A churrascarse Oh puta ¿Dónde está? No me jodas que se ha quedado detrás de la barrera Tengo una puntería con el dron Que en un nivel normal ¿Te la comes? No, no No se ha roto Se ha comido la granada tío La que me iba a atinar No se ha roto No se ha roto Buena Consiga, coyote No, coyote dax Consigo, coyote, pero recongo a otro que manda Por arriba, ¿no? La música también está bien, ¿no? La puerta del otro lado, ¿no? ¡Eh! ¡Neutraliza! Aquí va a haber fiesta Muerto Es franco, ¿eh? Está ahí detrás, al fondo Vale, ya controlo Está al fondo, la hija de puta ¿Solo queda ahí? ¡Hostia! Vale, vale ¡Eh! Viene más peña, ¿eh? ¡Ojo! Viene más peña ¡Ahí viene! Me la como ¡Uf! ¡Uy! ¡Ahí he soltado una fume! ¡Spierta! ¡No! 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 Se la han fallado a la Espinoza, ¿eh? Uy, joder Uy Imani Nos hace ir a la... ¡Eh, más peña aquí, tío! ¡Oh, ya, caña! ¡Mira el rebobo, floto! A ver, espera Hay que reunirse con él En la casa blanca Uy, de nivel 4 Tengo dos A la casa blanca A la casa blanca Viaja rápido Tengo un montón de cosas que tengo a descartar, ¿eh? Sí Pistoleras, chalecos Pistoleras ya de nivel 4 Ah, me han dado una caja Claro, es que subir nivel te dan una caja Ah, coño Mira, me han dado otra P4 16 milita ¿Y qué? Más Ordenar por nivel Sabes que puedes... Por nivel y por calidad Lo puedes... Todo, ¿no? ¿No jodas? Cambiar en... Sí, sí En opciones Le das opciones Y le pones a... Ordenar Por nivel O calidad Calidad Nivel Nivel Ahora lo voy a descartar Tengo que no vaya a usar Este me da más Pero... Uh, perdón ¿Te has pegado el viaje rápido? Sí Voy para allá No hay cuarto, chaval Ahí estoy Reunirse con el coordinador Base de operaciones mejorada Vamos Hemos podido realizar Importantes mejoras En la base de operaciones Hemos restablecido Las cámaras de la ciudad Y actualizado Los mapas de Washington En la sala de crisis El comedor Cuenta con una cocina Perfectamente equipada Con asientos cómodos Donde podemos comer caliente Al tener donde relajarse La moral del personal Ha subido Estamos recibiendo Comida, agua Y suministros médicos Parte de esas provisiones Se quedarán aquí Como reservas Lo que sobre Se repartirá Entre los civiles Que lo necesiten Cuesta creer Que podamos hablar De excedentes En este momento La Casa Blanca Vuelve a cobrar vida Sigue trabajando así Muy bien, chavales El coordinador ¿Quién coño es, tío? ¿El Denison este? Comprar Ah, mira Puedes comprar y vender Neo Claro Ay, la puta Vender Y te da monedas Que con estas monedas Luego puedes comprar Las cajas tochas My free Claro, pero Imagino Imagino ¿Tengo habilidades? No Tengo ventajas Reabastecimiento Inventario La capacidad de inventario Aumenta de ranuras Esto quiero yo Ah, tengo 12 puntos, tío Madre ¿Esto qué es? Kit de armadura Ahora puedes llevar Un kit de armadura Más Alijo Un traga Pizano Alijo Dona recursos Suficientes A los puestos de control Conceden Ojo Selección de equipo Inventario Máximo Cuatro ¿Y esta por qué No deja Desbloquearla Por ejemplo ¿Cuántos puntos Tienes tú? No lo sé Voy a mirarlo Yo tengo Tenía 12 ¿Me quedan 10? Si lo adivino Vienes a controlar Me dice Yo creo que te da Para mejorar Un punto cada uno No Silenciador Empuñadura Mirilla Óptica Ya tengo mirilla Mirilla A lo mejor No que la tengas A lo mejor Tienes que fabricarla Podría ser Mira Me ha dado 100 puntos Personal Ventajas Habilidades No tiene nada más Este hombre Vender Esto hay que estudiárselo bien Reunirse con el coordinador De división Está arriba Esto tira para abajo Es un lío Con tanta flechita Tien A ver que lo tengo Si no consigo más piezas De la juguetería Nunca terminaré El puto mapa Arriba Mientras el serif Ha ido a despertar A Isaac Yo tanteaba El terreno ¿Sabes algo? No mentiras Algo Uti Sé donde podemos Encontrar la cura El Capitolio No podemos Con esas defensas Aún no Pero si reconectamos Nuestros satélites Y activamos El nodo SHD Recuperaríamos Nuestra fuerza Y todo listo Nos han informado De que el presidente Eli sobrevivió Al accidente Y está en poder De una facción Sería fundamental Localizarlo Ay una mierda Podría haber otro Gran brote En cualquier momento Más que un politicucho Necesitamos una cura Quizás él nos ayude A acceder a ella Estará en un lugar seguro 11 puntos De tecnologías 12 de él Tiene cinemática Arriba ¿Eh? ¿Sentirme a tu lado O ofendida? Nuevas misiones Madre Secundarias Hay un cojones Vale Vale que sí Hostias Secundarias Hay un cojones Y medio Loco Secundarias Cuartel general Movimiento en el tejado Voy a dejar esto 5 poquitos Secundaria Movimiento en el tejado Junto a la antena de radio Federal Triangle Madre ¿Qué te han salido? ¿Las misiones que hay? Sí tío Pero es que luego No Que luego hay Mil misiones más Secundarias Ya, ya, ya Madre Mira Principal tenemos Que podamos hacer Una Pero es que también Nos renta ir haciendo Secundarias Secundarias Hacemos En la zona Del asentamiento Tenemos 4 o 5 Secundarias Que le vamos a hacer Mira Vamos a hacer esto La de aquí Que la que está más cercana Esto que es Proyectos ¿Cómo? Sí, ahí puedes Antes era la tacora Lo de Ah Mira Le he donado Policarbonato Joder No piden No piden No piden No piden Estamos todo el día Donando Mira Mira Escucha Dígame Por ejemplo Para Atuendo de partido de caza Hay que donar a cero Y armaduras de torso Ya que No muero de hacer Siempre algo Claro Yo tengo Para darle Objetivo Los manitas Yo le he dado Lo de los manitas No miento Le he dado Lo del centro al este Liberación centro este Ya está Hay que darle Mira Te voy a dar esto A cero 150 Cine Cinemático He entrado ahí Al despacho En el cinemático Atuendo de partida de caza Lo tengo ya completo Dona cero Dona armaduras Neutralizar la actividad enemiga ¿Y dónde representa Que está La tono? El agente Tenemos un proyecto Listo para ti Cuando tengas tiempo ¿Mai free? Ni idea No estoy Ah si si Mira Tiene que estar en atuendos Tiene que estar en atuendos Tu inventario En ropa 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 Estar en atuendos Estar en atuendos Hostia tú que raro Si En ropa No me sale Nada nuevo A ti te sale No pues ya no lo ha hecho Es Deseño Mira de hierro Perfeccionada Este diseño No Lo del atuendo De partida de caza Es una mira De hierro Perfeccionada Compaña Y creo Modificaciones Correcto Riel óptico Mira Ya le puedo poner La mira Tío Ahí está Y la empuñadura También Y un silenciador También Cargadores No tengo Vale 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 Y la Aka Pero cuántos Tengo Ah mira Tenía dos Dos mirillas Bueno Yo tengo una Pero no sé Donde la ha sacado Vale Joder Complicado Lo han puesto Todo Tío A ver Vamos a tomar acá Para atrás Para atrás Para atrás Para aquí Pero es que hay más gente Proyectos Ah vale Pero es lo mismo Vale 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 Esto habrá que mirárselo Vale Vale Hay un montón Un montón de cosas Tío Vale Tengo mirilla Tengo mirilla No Pero es que no No aumenta Lo que te hace Es darte más precisión Y si clicas Y si clicas Para dentro El joystick Te la acerca un pelín Pelín ¿Qué pasa? Símbolo de interrogante Está bien cerca Enemigos Una estatua ¿Qué pasa? Queda un Aquí nos han dado algo Tienen que haber algo mas eh, si si hay mas peña ¿Me suena? Se nos acercan a escondidas ¡Sal de ahi! Detrás tu, rapala Ren salvado ¿Me suena? Me ha dado para subir de nivel Una llave de caja de ropa Me ha pegado eso Que viene No me voy Me ha saltado un verde Estan aqui delante eh Me habian marcado aqui, no? Al otro lado Si, pero es que hay aqui que se estan follando a uno Espero que duela Espero que duela Y viene mas, viene mas peña Pero esto que es tio ¿Donde vas? Muerto Es como una base enemiga esto tío ¿Como corre? ¿Como corre? ¿Que vas? Hay algo aqui dentro Cajitas A vos lleno de materiales No puedo pillarlos Mira, se quedan ahí en el suelo No me deja pillarlos No debo tener espacio Nunca Centro este Aquí al lado había marcado Aquí también marca algo en rojo Pero no sé el que es Por debajo Cantadilla Te saco Tú con escudos y todo ya Muerto Mira, mira, mira Cómo arden Mira el del escudo, tú A tomar por culo He estado rota, tío Como no pare, no puedo entrar Esto es esto, tío Madre Rabastece Humberto Pastor se ha suscribido Pues muchísimas gracias, Humberto Me he querido La caja lleva un localizador Tengo una lectura de su posición Parece que se encuentra debajo de ti Mira, esto Y ahí no me le toca Pero voy lleno, tío No me deja pillarlo Me cago en su raza Para la función Para la función Para abajo Estás muy cerca de esa tecnología Nivel 5, eh, niño Dos snipers, ahí Muerto uno Oh, listo ¿Está limpio? Las torretas de Dani Zuba, aquí está Malentin Se acercan varios enemigos No me jodas ¿Dónde? Me tiraré abajo Y no lo dejaré solo Al piso Arriba, eh Están arriba Patata caliente Como ha huido el cabrón Me cago fuerte, eh ¡Eh, eh, 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 eh! Me cago en Dios Que me violan Otro sniper De vida, Daniel Que te hacen tras-tras Voy a ver si los puedo bajar de ahí, tío Yo les he dado la vuelta Me tiró una granada, pero Me he muerto Tengo uno arriba Muerto Uy, un azul Otro abajo A los nepes me los he levantado Ven, ven, fueguero ¿Y mi torreta qué? No ¿Estás fallado? Sí, estoy arriba ¿Quién te ha tirado? No, uno que iba disparando yo para el otro lado Espérate Subo, subo ¡Eh! No me jodas Que me tire a mí ¡Que me tire a mí! ¡Apúrate! Sí, matelo primero Mal piso Ahora cuando abren la puerta Nos fallan a los dos Sí, nos fallan a los dos Bien por todos los neos ¡Eh! Me cago en Me van a sacarme los huevos por debajo del culo ¡Vamos la puta, loco! Hay que echarle de comer aparte a estos, eh Buena Quiero mi azul ¿Qué es? Sí, se tezco Una apadilla, alguien abajo Muerto Salí del hotel Vale Recuperar todo, padre La torreta de Dani no mató a nadie No ha hecho nada, tío Eso ha bugueado Es que es raro, ¿no? La salida está delante Es hora de irse No hay salida, mienten Caja de revestecimiento No, se engañaron Pígalo Me acaban de llamar puta rata ¿Qué hace esto? Una cuerda Una cuerda, una cuerda Me acaban de llamar gilipollas Vente arriba Eh Me la como Nice Nice Me matan Me matan Paran un gol, ¿no? Joder Sube a nivel Buenas Se me acabó Le pegaron un bombazo Las huevas Mío Nice Ahí está la torreta también No sé por qué no van Ahora Me metieron un bombazo En las huevas Un ladrón Seguro que no Uy, un azul Esto es ropa, ¿eh? Pantalones Gris Hostia Hay un tractor No, mochila ¿Sí? Sí, tío Buen trabajo Lleva la caja de tecnología SHB al intendente Y llevas En el tractor En la parte de atrás Hay un Como te diría yo Como un banco de trabajo portátil Y unos cuantos slots Objeto de equipo y arma, ¿eh? Mochila Y super 90 De nivel 5 Mochila De nivel 5 Rodillera De nivel 4 Pistolera De nivel 4 Lo mejor de la que llevo Y armas Hostia Una 6 ¿Esto qué es, tío? Un M60 Me han dado Joda No tengo Mira Y de secundaria Me voy a poner esta Vamos a ver El tato Mi primera arma azul Y dos Qué cabrón Qué pinche cabrón Ay, mira Y ropa No me va el botón El leve Demasiado bien Los pantalones grises En el Uy En el Sekiro, tío Cuando me quiero cubrir Como a veces no va bien el puto botón Me pegan Hostia Solo miraré luego Venga, me los pantalones Uy Peña Tú, tú, tú Que estás ahí Al descubierto Eh Que yo que sé Andan salido Uf Necesito un paramédico O está aparte, ¿eh? Vamos a salir de ahí Ella sí me da a mí Yo no le puedo dar a ella Madre vida, cabrón Tienes más Madre ¿Qué ha sido eso? Pero no era nada, chaval Eh, otro Tienes tecnología SHD Sin usar En tu inventario Visita al intendente De la base Hay un teléfono Ah, no Es comida ¿Qué coño es lo que marca, tío? Es que marca Para arriba, ¿no? Ah, mira Aquí hay una caja Comida Bueno, anda Que poca, tú Tienes aquí comida Para un mes Hay que ver bien lo del donar ese A ver cómo Cómo se hace Porque ahora mismo A ver No podemos coger más materiales Y necesitaremos guardarlos Si hay materiales No me deja coger Pero comida Me estoy hinchando a coger Aquí Que luego se la donará Al pollo este No, ya la he pillado Toda Vale Puesto de control Vale Me marca que tengo que ir A la Casa Blanca Me haga rápido Me haga rápido ¿Me haga rápido o te ha sido? Estoy, estoy Me haga rápido Modificaciones Todas las armas El equipo Y las habilidades Pueden modificarse Siempre Se han desbloqueado Ah, mira Me han dado Solo se han desbloqueado Necesita la modificación La modificación De equipo Vale Conflicto Entra en conflicto Y selecciona la pestaña Conflicto En el Mega Moco Para iniciar el matchmaking Madre Tiene un montón de cosas Tío A ver ¿Qué me quieres dar? Tecnología SHD Ah, vale Bueno Tengo seis Munición de arma especializada Esto no me deja desbloquearlo Ventajas 11 ventajas Ah, requiere Yo tengo 6 Pero es que hay algunas Que requieren nivel Y todo Si te rebastitas Al entrar en un espacio seguro Recuperas todas las granadas Veis Esto es nivel 30 Esto es Gargadones por puntos de mil La muerte casual Es decir Punto de mil La experiencia Vale Pues tiene que haber uno No tío No hay No lo hay Podéis mejorar El de recursos O sea, el de comida Vale Me queda un punto Cargador 2 Ya Y para eso No se os he hecho venir aquí Ropa Tengo ropa nueva Una caja De estas chetas ¿Cómo? Abrir cajas Sí, tengo una caja azul Uy, uy, uy Qué épico Ay, Dios mío Neo Agárratelas Porque se viene Tom No lo llevo equipado Es morao, eh Es morao, loco Flipas Ahí está Vaya pintas De Trevor Nuevo servicio disponible Estación de fabricación ¿Dónde coño está eso, tío? En la base Está aquí en la base No, no quiero comerciar ¿Qué te parece? Estás en el alijo, ¿no? Sí Vale, vale Me dejaron las cosillas A ver quién es el hijo Vale, proyectos No me jodas Los hijos verdaderos No Aquí me marca No me jodas No me jodas Uy Yo sí voy bien Sí voy mal No voy bien ¿Qué dentro? Ahora, coño Chito Un punto De bloqueo de habilidad Un triángulo Eso te lo he conseguido Ah, vale Mira, ahora puedo hacer El viaje rápido A teatro ¿Puedo hacer el viaje rápido? ¿A dónde? A teatro Al teatro que está No tengo ni la menor idea De cómo se repara Una mida holográfica He dicho que la Ni Y escuchas voces Por el mapa, tío Nuevo Tecnología SHD No tengo ni la menor idea De cómo se repara Ya, podemos ir a hacer esta ¡Nah! Esta de aquí El teatro necesita baterías nuevas Para sus comunicaciones Y la oficina de tecnología De Odea Es un buen sitio Para encontrarlas Ve allí Y peinó ¿Dónde estaba el puto teatro, tío? Ah, al asentamiento es, ¿no? ¿Tú puedes hacer viaje rápido Al asentamiento? ¿Qué? Al asentamiento, sí Ah, vale Pues no Al punto de control Estamos al lado de la misión secundaria Llevamos dos horas ¿Cómo llevas esa pinta? ¿Qué? ¿No te mola? Este sombrero Sombrero que llevas de... ¿Me lo han dado ahora en una caja azul? Ah, vale Los materiales neón No te dejan llevar más Porque los tienes que donar, hermano Te he cortado Los materiales y todo esto Lo tienes que donar Se lo ha dado todo, tú Está a tope ¿A dónde se lo ha donado? Aquí, al oficial El oficial Uy, pero ¿dónde has sido tú? ¿Qué? ¿Tú oídos en el asentamiento? No, no Pero yo he ido al otro Al... Al puesto de control Ah Vaya Aquí te tengo Le he donado un montón de cosas Al rato con el oficial Dice Joder Te dan experiencia Básicamente Mira que pinta erroñosa Tiene la tía Esta Vale Ya le he donado todo lo que podía Hostia, como llueve, ¿no? Sí, sí ¿No te gusta mi sombrero de vaquero? Es morado, tío Lo que no sé Hombre, no Quiero ver No influye en nada aquí Que sea morado o sí Es superior Sombrero de etiqueta superior No te da ninguna habilidad de más No te da más Hostia Repalagos Ojo, guarda esto No se va nada, ¿sabes? Uy, uy, uy El porrero ¿Dónde vas? SRS encubierto Aquí hay una piba Que vamos a hablar con ella, ¿no? Que peña aquí por todos lados Mira, mira las corretas de Dracarys Me he violado Uff Veníme, vení Vienen bien ternos, ¿eh? Tienes que comer tu mojón Ren salvado Ah, pero eso no era la secundaria No mucho menos ¿Qué es esto, tío? No era un evento Gorra de abanderado Camuflaje Azul Decorativo Bueno, recogela, coño No jodas SRS encubierto Si eso me lo daba a mí también Pega ese Es decir, pega papas Esa es un franco o no Ah, no Que coño Ah, sí, sí Refle francotirador Oh, lo miro Hay que ir por aquí Joder, la lluvia está muy guapa Está muy bien hecha Investiga Eh, eh, peña Hostia Hay un franco Explora la zona, agente Quizá haya otro acceso Madre mía Está rota Esta que me han dado también, eh, tío Viene Madre mía Fíjate A ver qué pasa por aquí Baja esto Otro franco Mandao, ne Que hay que buscar Llegar a la oficina de Odea Arriba, arriba, arriba Mira, mira, mira Boom Tengo guá Sube, hombre Vamos a escuchar Los rempalagos Eh, espera Baja, baja ¿Qué hay? Una caja Hostia Una caja aquí La pana Hostia Te haces daño, eh Cuando saltas Uf Unas rodillas azules Guantes Guantes verdes Y no sé qué verde Dizeros de cañón corto Y unos guantes, tío Usted tiene mucha suerte Con el loot Uf, un abastecimiento, eh Soy el doña de Epic Games Pero esto No tiene que haber Estos Ubisoft Mira, de hecho No me he bajado El lanzador de Epic Games Esto parte mucho, ¿no? Al carrer Eh, palero ¿Dónde vas? No recargues Fíjame Carrer Al carrer Tengo la manía De disparar Y recargar, tío Al carrer Arriba Arriba ¿Dónde vas? Me vas cabreado Un tirado Está rota, tío Que abajo tiene que haber Mierda Sí, mira ahí abajo Aquí marca algo Mochilón No se detectan amenazas Está arriba la oficina Oye, pues me está gustando, eh Parece que hay un puente o algo así Al otro lado del callejón No hay nada por aquí No hay nada Podría ser un acceso A las oficinas de Odea ¿Qué coño está pasando ahí fuera? Ya sabéis que no puedo trabajar Con tanta interrupción Mira tú De un tiro Media vida Franco arriba, eh Soma, soma La cabecita Otra vez Vienen más, vienen más He tirado torreta, eh La otra zorra está arriba, tío La tengo Bueno, no Un verde ¿Qué me han dado? Un outbar Neo, Dracarix Ey Ah, vale Sí, sí, buenas noches Chao Buenas noches, tío Eh, ¿no se puede entrar aquí, pollo? Hay que buscar el código que está al otro lado Le código Ahora sí Uy, viene Mal parra Hostia, me la comí Me la comí Me la comí con todo De viene De viene, tío Hostia, mora Pero quién me da, tío Hostia, estoy en la B Cúrate, cúrate, cúrate No, 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 no No, no Detrás, detrás mío, sí Vienen de todos lados Para reunirme contigo Hostia, te digo a un malo Venía corriendo Y abajo es mora Que vienen por todos lados No Eh Pero Sube, sube, Dani Arriba de todo No, no, no Pues venga No me jodas Hostia, tengo aquel amarillo, Neo Echate vida, Dani Tengo aquí el amarillo, eh, niño Que no se curen, dice Vale, lo tengo aquí Chupa, gladiolo Buena, niño Y me da un verde De mierda roñoso Dame un azul Ah, no, también hay un azul Uf, lagazo Dos de electrónica ¿Qué me ha dado? ¿Lagazo? A mí, a mí me ha dado un lagazo No, a mí no Ya podemos ir a soltar a este hombre Introducing your champion Tiene Joder, nada, hombre ¿Qué es esto? Llave de los llenas ¿La tienes tú? No Abajo marca algo, eh Aquí hay algo, Neo Munición explosiva 30 ¿Y la llave de los llenas? Venga, Michela Sale de la misión 39 Ah, mira Ábrete, hombre ¿Qué es esto? Mira, otra caja Electrónica Otra mochila Zapato infantil Coleccionables Buena, aquí hay otro oficial de estos Que necesita de todo ¿Qué necesita de esto? Tiene agua Y no llego Pues se lo he dado todo Todo lo que he podido se lo he dado Llevo Pues muchísimas gracias Fue, no hay peña aquí Mira, aquí puedo reabastecerte ¿Cómo se quita la pala esa explosión? Suponiendo De una manera Que no lo coloco Hostia No me deja Hostia, vaya para el directo De dos oracas, tú No sé Tampoco no hay ni Mediéndolo Ahora bien Actividades conocidas En dos kilómetros Lo tenemos a aquel lado, eh Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Será como lo de antes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, espera A ver lo que me han dado Uy SVD de excedente Azul Ah, no Pero nivel 5 Un outbar de nivel 5 Muy duro eso, eh Hostia, mira que guapa esta, tío El franco Da unas rodilleras azules Voy a probar la outbar esta Lote de doula, Sanjar 5 de puntería Hostia, tengo una mira por 12 Para la out Joma Aquí no tengo nada Un freno de ventilación ¿También te lo han dado? Una por 4 Y un cargador De muelle equilibrado Hostia Tiene munición especial Al equipar el objeto elegido Quitará A ver, hijo No le puedo quitar las modificaciones Así, mira Quita Porque imagino Si tú la descartas con las modificaciones Esas modificaciones las pierde, ¿verdad? Yo no Ah, mira Y ahora el sniper Ya con la Por 12 Claro Te han dado el SVD de excedente ese Ah Mira, mira, mira Que bueno La mira por 4 ¿Esto qué es la opa? Esta está para adentro Esta es la opa Es el resen cubierto 1,3 10 De nivel 5 Guantes de nivel 5 No hemos pasado ni por el 4 Rodillera de nivel 5 Hay una pipa nueva, tú Dizeros de cañón corto Vale Y aquí no le puedo equipar nada más SRS En cubierto A ver el SVD este Buah ¿Lo ves? Sí Flipas Hostia Vaya carica la de él Progreso Ropa Tengo ropa Otro sombrero, tío Ah, la gorra esa que me han dado antes cutre Me voy a quitar el Franco Y me voy a poner la opa Tengo un montón de armas que tengo que descartar O Voy a marcar como basura Todo esto de nivel 3 fuera Esto también Escopeta de los cañones Esto fuera Super 90 de nivel 5 Hostia Eh ¿Qué he hecho ya ahora, tío? Vale Listo Esto es la No, hostia No sé quitar la munición Es que de hecho No te lo marca Se volvió loco este men Hacer esa misión de ahí Y yo me lo cortaré Puedo hacer esta Mirador, miren Que acabe esta Me asolaré también Me tengo que levantar pronto Mañana tengo fiesta Todo el día mío Así por la mañana Le podrán Sekiro Tengo ganas también Del Sekirazo Eh, peña ahí, eh A ver que tal va la opa Mira, por sorpresa Arder Te escondes, ¿no? Te escondes, ¿no? Ah, el carré Toma, Frank, Kato Miren, más neos Dispositivo portátil Detectador Eh A ver si me pilla, tú Una amarilla me ha saltado Y al fondo Joder A mí no me sueltan ni mierda, tío No tengo botiquines, tú Hay una ahí A la derecha Otro carro Me ha soltado un verde rollo Ah, no, sí Que hay un amarillo Con un verde Granada Eh, peña Vas a matar tú Con esa cara de polla Que gastas Una llave, Neo Una puta llave nos ha dado Al hijo de equipo Uy, unos guantes de nivel 5 azules Equipar Perimetro sublo Tengo un puto botiquín Mira ahora Ya, guau ¿Has pillado eso del maletín? ¿Qué? Ah, pero aquí hay más El maletín ¿Dónde está? El de aquí El que he pillado yo Que me ha dado los guantes Ah, este sí Hay agua aquí Y un teléfono Pero ni veo el agua No, está arriba Mira, aquí hay un teléfono Y aquí está el agua, Neo No creo que podamos cargar más Ni siquiera medicinas Las cajas no pesan mucho El peso No es el problema Es que son demasiadas cosas ¿Seguro que quieres dejar atrás esto? No quiero Pero eso no es medicación para el asma No creo que queden muchos asmáticos La verdad Mira, con mira, hombre Mira es otra cosa Mira por cuatro y la de punto rojo No, 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 no No, no, no No, no, no Tenemos un amigo Aquí a la izquierda Pero no lo ve Esto era la misión Que había marcado Sí Esto ya nada De subir a nivel Pero nada Yo maté Matando a alguno Más 45 Más 45 No hay menos Patrullando Puesto de control Puesto de control Aliado cerca Ah, sí Tenemos el puesto de control Aquí Dándole el agua A este hombre Subo de nivel A nivel 6 Se viene Toma Vale New skill Pero le voy a dar este man El agüita Joder Más arriba no puede subir ¿O qué? Sube, cabrón El oficial del puesto No gastan nada Sube de nivel 100, 100 Y 100 de del lado De todo Yo lo tengo al 100% También Que no subo de nivel Chavar Por un pelo Me faltan 25 puntos Toma Miren eso ¿Y a ti te ha dado la llave? Entiendo yo que sí Pero ¿dónde están las llaves? Que me ha dado una mochila De nivel 5 ¿Dónde está? No, guantes azules Solo llevo A ver No hay ni un pie Ah, mira Hay un teléfono ahí Me cago en la puta Está fuera, ¿no? Ah, no está dentro Arriba ¿Cómo? ¿Y cómo subo yo ahí? ¿Por aquí? Joder ¿Tú? ¿En serio? ¿Me ha dejado recoger un teléfono A través de la pared? Flipas Te deja coger las cosas Desde lejos Tío Increíble 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 Mira, aquí hay otra mochila Necesito un puto punto Mira, aquí hay más cajas Una mochila Nivel 5 Potencia de habilidad Más 13 Potencia de habilidad Recogemos Esto está lleno de cacharras Otra mochila ¿Enemigos? Es ese bebé Descedente Me acaban de dar con la caja Subí Tiene nivel Me acaban de dar con la caja Me gustan mucho Sí, mola Sí Ya cuando te enteres de las movidas Va a ser la hostia Claro El tema es ese Enterarse De todo lo que dice Tengo tres mochilas De nivel 55 Tengo una caja Un arma Y un objeto De equipo Unos guantes De nivel 6 Pero son verdes Y una carabina M44 Clásica De nivel 6 Hostia Se viene la carabina 1,5K de daño Equipada A ver si me deja modificar Uy Lleva mirilla Vertical O sea, la BX 1 por 12 Le voy a poner esta corta No tengo cargador No le puedo quitar el cargador Que le he puesto a esto ¡Nada! Me servirá No entiendo muy bien eso De las modificaciones Los cargadores Creo que son Tendrá que ser específico Llave de caja de ropa Esa es la que nos han dado antes ¿Dónde está? Tienes que irte a ropa Cajas Cajas Te deja abrir No, pero ya la he abierto antes Yo O sea, la llave que nos ha dado Es dorada Supremo Suprema Puedes comprar hasta bailes Tío Me ha dado un gorro, tío Te ha dado un gorro de mierda Más fea Más Camisas La ropa está muy guapa Hostia Un casco de aviador Y en la mochila que tengo Los guantes de nivel 6 Que son peores que los de nivel 5 No tengo nada más A ver la carabina esta Que ha mandado ¿Cómo suena, chaval? Tiene otra mochila Objeto prioritario detectado Uy, objeto prioritario detectado Artefacto reliquia Calavera de vidrio Incoleccionable, ¿eh? Lo trinqué Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Porque ya Es hora Deis a dormir No olviden suscribirse al canal de Neo3 Que lo tienen abajo en la descripción Un saludito a todos Nos vemos mañana, amigos Buenas noches Vale Vale Gracias.